... Volvemos con dos invitadas que... ...por cierto que ya... ...no es la primera vez que vienen por aquí... ...y más que van a venir seguramente... ...porque siempre tienen algo que contarnos... ...se trata en este caso de Melania Leiva... ...y de Laura Cano... ...de la Academia Solera Chica... ...de la Academia Melania Leiva... ...oye, el nombre de las academias... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...Solera de Jerez... ...no Solera Chica, Solera Chica es mi hermana... ...pero no pasa nada, son todos Solera al final... ...ah, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto... ...lo tenía bien apuntado, sí, oye yo que me he equivocado... ...Solera Chica... ...pero es que tu hermana también estuvo, ¿no?... ...en los premios... ...la hermana es que es profesora conmigo, claro... ...estuviste en las dos, porque yo he visto en la foto... ...que estaba en las tres... ...sí, claro, claro... ...tampoco andaba yo muy mal equivocado... ...no, no, no, para nada... ...no, si la has dicho bien... ...lo único que la escuela sí es verdad que... ...de Jerez, no chicas... ...Solera Chica... ...Solera de Jerez... ...escuchan, que chica... ...pero con mucho arte... ...bueno, vienen porque han recibido... ...y tengo aquí los galardones... ...a ver, espérate, a ver cómo lo ponemos en el plano... ...a ver, los voy a poner aquí un poquito así... ...para que se vean... ...ese premio que han recibido... ...en un evento que se celebraba en Granada... ...eran Granada, ¿no?... ...en la Universidad de Granada... ...sí, la Facultad de Derecho de Granada... ...ahí... ...bueno, pues en este caso... ...recibían el galardón Duende... ...o el Duende... ...una, a la mejor academia... ...y otra, a la mejor trayectoria... ...así es... ...que me imagino que va a estar muy, muy contenta... ...porque es un reconocimiento al trabajo que hacéis... ...eh, con... ...con vuestras clases, con vuestras niñas... ...y algún niño... ...es decirlo así que hay algún niño de vez en cuando... ...me decíamos que... ...muy contentas... ...la verdad que es un reconocimiento muy bonito... ...porque al final somos seleccionadas entre... ...más de 700 escuelas... ...muchísimos profesores... ...horógrafos... ...y al final estar nominada era como algo muy bonito... ...y ya cuando llegamos allí... ...y fuimos las premiadas... ...no nos lo esperábamos... ...yo no me lo esperaba, yo creo que ya tampoco... ...era... ...ya al estar allí es como... ...qué bonito el evento... ...que al final se acuerden de ti... ...porque al final es... ...entre tantas escuelas de toda España... ...como hablábamos hace un rato... ...se acuerden de tu nombre es como... ...joder, qué bonito... ...claro que sí, es lo agradecer, es maravilloso... ...contento y... ...fantástico todo... ...y después de lo que ha... ...venimos... ...de lo que ha pasado en París... ...justamente con la misma empresa... ...vale, se hace el concurso de Vive tu Sueño... ...y bueno, y hemos... ...hemos ido a París, como ya sabéis... ...las cuatro escuelas de Marbella y tal... ...hemos organizado muchos eventos... ...que también lo hemos hablado más... ...anteriormente... ...y bueno, y es verdad que hemos salido... ...las cuatro escuelas... ...pues premiadas... ...desde París... ...así que también feliz por esa parte... ...ya que el trabajo que no hemos parado... ...porque fue como desde febrero... ...no más o menos... ...y vamos, sí, 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 total... ...de febrero fue un trabajo intenso... ...y ya está... ...y ahora sí es como que ahora empezamos un poco a... ...a relajarnos... ...nuevo curso... ...pero... ...hay que disfrutarlo ahora... ...que vamos como a tope... ...no, sí, sí... ...que al final no se ve todo lo que hay detrás... ...se ve, como yo siempre digo, se ve... ...la escuela, las niñas bailando... ...pero detrás hay muchísimo trabajo... ...muchísimo... ...muchas horas... ...muchos días de ensayo... ...de trabajo, de preparación y demás... ...bueno, que ve un poco el reflejo aquí... ...de la labor que realizáis... ...viene aquí plasmado... ...en estos trofeos, en estos premios... ...hombre, que reconozcan el trabajo... ...pues sí, la verdad que... ...que es una alegría... ...es una alegría, una satisfacción... ...es que no hay palabras... ...porque al final... ...uno intenta hacer el trabajo bien... ...uno quiere... ...que el alumnado... ...por los padres, por otro lado... ...que es una parte muy importante... ...siempre quedar bien con ellos... ...hacer lo mejor por ellos... ...pero bueno, que después venga... ...o la empresa... ...que hemos hablado... ...que son de 700 academias de España... ...que se dice pronto... ...que después habrá otras muchas... ...que por supuesto no han... ...no están dentro de... ...de estos premios, ¿no?... ...pero... ...que no han participado... ...pero es verdad que... ...que lo reconozcan... ...es maravilloso... ...bueno, hay que decir que... ...yo no sé en el tuyo... ...si era así... ...pero en el tuyo, por ejemplo... ...era como una final... ...estabais, creo que cinco... ...cinco academias... ...todos los galardonados... ...empiezan una selección, ¿no?... ...de diez... ...diez... ...después a los X meses... ...la empresa decide... ...con un jurado... ...eliminar a X... ...y dejamos otros tantos... ...y al final hemos llegado tres a Granada... ...y de esos tres... ...en el mismo Granada... ...que justo esa es la foto... ...que estamos ahí todos los galardonados... ...pues ahí están... ...los premiados... ...que eso te lo dicen en el mismo momento... ...que estás allí... ...los que no te lo han premiado... ...pues son finalistas... ...que también le hacen... ...su reconocimiento a los pequeñitos... ...os lo dicen allí directamente... ...allí, allí, allí... ...fumos a Granada sin saber... ...van los tres finalistas allí... ...y una vez que estás allí... ...llaman a los tres... ...y en ese momento dicen tu nombre... ...y es como... ...soy yo, soy yo... ...claro, te sentías como... ...como cuando ganas el Goya... ...o el Oclar... ...era un sitio súper bonito... ...muy chulo... ...precioso... ...una gala muy útil... ...un salón real, ¿verdad?... ...en la facultad, precioso... ...y después hicieron un catering... ...estuvimos en convivencia... ...pues con... ...porque al final... ...somos todos compañeros... ...todos enfocados en una misma línea... ...que es amor-alabanza... ...¿vale?... ...da igual el estilo que sea... ...y también, lógicamente... ...en gran parte hemos sido competencia... ...pero en ese punto ya... ...es muy, muy bonito... ...muy... ...yo que sé, yo tengo recuerdos preciosos... ...la verdad no me lo esperaba, ¿eh?... ...no el premio, sino la situación... ...lo que es, la... ...la vivencia... ...como iba a ser... ...¿es la primera vez que lo ganas?... ...sí... ...bueno, es que decir que los premios llevan cinco ediciones... ...nosotros el año pasado también tuvimos la suerte de recibir otro... ...que fue al esfuerzo... ...porque fue... ...cuando después de pasar toda la pandemia... ...fueron años difíciles... ...y nos reconocieron... ...pues el trabajo que nosotros hicimos en pandemia... ...todo el trabajo con los niños... ...entonces... ...ahí también fue... ...el año pasado fueron los premios duendes en Marbella... ...pero fue una gala más sencilla... ...verdad que... ...está así muy emotiva... ...porque no era... ...como la del año pasado... ...que era como un evento más chiquitito... ...y esta fue... ...pues ya ves... ...mira el sitio... ...nosotros recibimos el año pasado también... ...la verdad que muy contentos... ...y orgullosos... ...el año pasado éramos menos... ...porque al final... ...eh... ...el año pasado... ...participaron menos academias... ...con el tema del COVID y de todo esto... ...había menos escuelas abiertas... ...menos personas a la hora de participar... ...así que es bonito... ...lo que decíamos ya... ...cada... ...cada trofeo... ...cada nominación... ...al final después de... ...todas esas horas de esfuerzo... ...que muchas veces no le ves color... ...porque así en nuestro trabajo... ...hay veces que no le ves color... ...porque muchas horas... ...mucho... ...que si ya no es solo el dar las clases... ...que muchas veces hay que explicar... ...que no es dar las clases... ...es que tú tienes que preparar... ...tos clases... ...veinticuatro horas... ...tú estás veinticuatro horas con tu cabeza... ...porque no llega alguien y te dice... ...oye tienes que hacer esto... ...no, tú propiamente te tienes... ...que crear... ...el contenido y todo lo que tú vas a hacer... ...en tus clases... ...indumentaria... ...coreografía... ...1500 cosas que llevas eso detrás... ...pero bueno, es lo que nos gusta... ...al final es lo que hay... ...es como hablábamos para lo de París... ...o sea... ...¿quién nos ha visto y quién nos ve... ...en unas barras de ferias puestas... ...haciendo verbenas... ...o sea que la gente decía... ...pero ustedes también... ...nosotras servíamos copas... ...haciendo caminatas... ...pruebas deportivas... ...todo, todo... ...hemos hecho de todo, ¿verdad?... ...pero al final en torno a esto... ...yo tengo que decir... ...que he descubierto... ...yo las conocía... ...pero al final... ...hemos descubierto una faceta... ...entre nosotras que no conocíamos... ...y para mí... ...es de lo más bonito que... ...sí, es lo mejor... ...lo más bonito de... ...te lo digo de... ...y no es ojana, es realidad... ...quiere decir... ...yo las considero... ...compañera... ...como a todas las compañeras... ...que tenemos escuelas... ...nos dedicamos a esto en Marbella... ...pero es verdad que hemos tenido... ...pues por este motivo de... ...Vive tu sueño... ...de París y tal... ...hemos tenido ese vínculo... ...veinticuatro horas... ...siete días a la semana... ...y es verdad que hemos hecho... ...pues... ...tenemos ahí... ...como... ...un cariño especial... ...que hemos congeniado súper bien... ...y... ...y también... ...es complicado... ...cuatro escuelas diferentes... ...hoy por hoy nos llevamos súper bien... ...algo más allá que también... ...ya no lo aguanto... ...pero es verdad que sí que... ...nos respetamos mucho... ...y nos queremos... ...y eso se ve... ...porque si no tampoco... ...podríamos hacer tantas cosas... ...y al final es bonito... ...porque eso es lo que le inculca... ...la realidad es la realidad... ...es lo que le inculca también a los niños... ...el compañerismo... ...sí sí hay padres que todavía se sorprenden... ...y yo pues no es tan difícil... ...si cada uno sabemos lo que hacemos... ...y cada uno tiene su clientela... ...y al final es respeto... ...y es unión... ...y la unión hace la fuerza... ...pues listo... ...y ahí hemos estado a Marbella... ...que hemos dejado a Marbella bien arribita... ...bueno y... ...y qué habéis hecho con el trofeo... ...porque me imagino que esto... ...la vi llevada ya a la academia... ...la vi enseñado... ...yo personalmente con mis niñas... ...les estoy haciendo... ...porque claro... ...han ido dos grupitos a París... ...y ellas están como... ...que no paran... ...están muy ilusionadas y tal... ...el resto de los grupos... ...también tienen que ver... ...porque pertenecen en este caso... ...en el galardo mío... ...que es la mejor escuela de... ...de España... ...bueno pues lógicamente... ...su fotito con cada grupo... ...y hasta están... ...pues las madres están súper contentas... ...y las niñas también... ...tendrás que ponerlo ya... ...sí, lo roto y tal... ...mejor academia de... ...de... 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 ...de 2022... ...de 2022... ...ay no sé, yo no soy tampoco... ...tú sabes esto... ...yo estoy muy satisfecha del trabajo... ...porque... ...mi hermano... ...tanto mi hermana como yo... ...es verdad que nos implicamos al 100% y... ...y ya está, pero no... ...esto no quiere decir nada... ...esto hay que seguir luchando... ...y mañana puedo meter las patas... ...a ver si me entiende que... ...que no pasa nada... ...que esto es... ...una cosita que suma... ...a nuestra trayectoria... ...y agradecida... ...un empujón para seguir... ...pero a seguir... ...con ganas... ...bueno... ...y ahora un poquito de descanso... ...o ya estamos maquinando para 2023... ...no amor no... ...tenemos muchas cosas... ...pero... ...pero hoy no es el día... ...vendremos en otra... ...próximamente la semana que viene... ...seguramente si no hacéis un hueco... ...podríamos venir a contar... ...ya voy a hacer una sección fija de academia... ...sí, vamos a intentar... ...dar un pasito más arriba... ...un pasito más arriba... ...esto ya es mundial... ...paso adelante ¿no? ...como la serie... ...esto ya es mundial... ...esto huele a mundial... ...es un mundial... ...no, vamos a dejarlo... ...un poquito más cercano... ...no, no vamos a ir a mundial... ...no, pero... ...verdad que lo dirán... ...que no te voy a contar nada... ...tú todo... ...no, que próximamente tendremos... ...a los niños de... ...de las escuelas... ...a los niños de las escuelas... ...que han estado en París... ...pues queremos compartir... ...queremos dar las gracias... ...que también queremos aprovechar... ...el momento este... ...para dar las gracias... ...a todas las personas... ...que nos han apoyado... ...porque nosotros hemos trabajado... ...pero sin el apoyo... ...de empresas, de personas... ...incondicionales... ...independientes del ayuntamiento... ...de la delegación... ...de... ...hubiese sido... ...prácticamente imposible... ...porque tú puedes tener las ganas... ...y puedes tener el proyecto... ...pero si al final... ...no hay una persona... ...que te empuje... ...o que te ayude... ...o que te exceda al sitio... ...el agradecimiento... ...se propuso entre la delegación... ...y la academia... ...hacer algo... ...y próximamente... ...si nos invita... ...vendremos a contártelo... ...porque queremos compartir... ...y dar las gracias... ...especialmente con los niños... ...pues muy bien... ...queda dicho... ...queda dicho... ...y quedaréis invitadas... ...para que vengáis a contar... ...muy bien, siempre gracias... ...pues nada, muchas gracias... ...y enhorabuena una vez más... ...por el reconocimiento... ...que tenéis con estos galardones... ...muchísimas gracias... ...y a seguir... ...a seguir dando mucho... ...mucho taconeo... ...esperemos que nos veamos mucho... ...sí, sí, sí... ...eso es bueno... ...ya, ya estuve con Alba... ...estuve ya... ...y a ver qué pasa... ...tenemos que hablar... ...a ver qué pasa con San Pedro... ...con la fecha de San Pedro... ...bueno... ...hubo años que fuimos... ...ahora no vamos... ...pero no pasa nada... ...nosotros nos adaptamos... ...no somos rencorosos... ...cuando nos llamen... ...pues iremos seguro... ...ya está... ...y digo que también... ...llamemos a las de allí... ...que vengan a las de Maravilla... ...de hecho mi hermana... ...sí da clases en San Pedro... ...y este año parece ser... ...que con poquitas niñas que tiene... ...va a ir a San Pedro a bailar... ...porque está dando clases... ...en la peña de flamenco... ...así que bueno... ...nosotros sí es verdad... ...que a lo mejor... ...podamos hacer algo... ...en la feria... ...pero que cuando nos llame... ...aquí estamos... ...y si ellos quieren venir... ...aquí estamos también... ...yo encantada... ...me escapó... ...no le pregunté... ...por lo de la pérdida de matrimonio en Disney... ...oh qué bonito... ...qué momento... ...nos lloramos todos... ...sí fue emocionante... ...no os pidieron... ...fue rápido... ...la verdad que fue un poco express... ...eh... ...porque fue todo ahí que... ...pero... ...que no parecía el momento... ...es que parece como que le vino el momento... ...que dijo... ...me voy a levantar... ...lo voy a hacer ahora... ...no, él lo tenía meditado... ...lo tenía meditado... ...porque a mí me dijo... ...a las 12 menos 4 estás ahí... ...seguro, ¿no? ...y dije... ...uh... ...digo ya está... ...esto huele... ...porque hay un montón de pedidas allí... ...la gente... ...que la gente no vea... ...cada dos por tres... ...uno allí... ...y otro allí... ...sabes... ...yo vi como dos o tres... ...sí, sí, sí, sí... ...y ya está... ...que pasa que era como un plan... ...estábamos para las fotos puestos... ...y de repente... ...pum... ...salió... ...y era como... ...claro... ...y el problema es que... ...empezaba un carrusel de estos... ...un pasacalle... ...y eso va todo cronometrado... ...y antes de empezar... ...te meten un audio... ...eh... ...la información... ...es el momento de las pedidas... ...claro... ...entonces era como que... ...ah, yo vi todo... ...se levantó... ...se puso su orillita de piqui... ...porque eso sí... ...eso no le faltó el detalle... ...ahí va por un momento... ...súper bonito... ...sí, sí, sí... ...bueno... ...y ya está... ...pues nada... ...pues... ...anécdota aparte... ...como decíamos... ...lo de... ...que se fue ayer con Alba... ...que no se lo dije... ...yo lo comento con ella... ...bueno... ...eh... ...estaremos muy pendientes... ...como siempre... ...a las Academias de Baile... ...que tienen muchas cositas... ...que... ...que... ...siempre que contarnos... ...y además... ...tengo que contarles yo después... ...una cosita ahora para ellas... ...para ver si... ...lo ponemos en marcha... ...aquí en el programa... ...ahora nos vamos directamente... ...a... ...actualidad... ...porque... ...nos vamos hasta... ...la sala de uso múltiple... ...del Ayuntamiento de Marbella... ...donde... ...la directora general de Cultura... ...Carmen Díaz... ...presenta... ...la programación... ...para el Teatro Ciudad de Marbella... ...buenos días... ...bueno... ...presentamos hoy... ...un ciclo... ...que ha organizado... ...el Museo del Grabado... ...me acompaña Germán Borrachero... ...director del Museo... ...que ha coordinado... ...la organización de todo este ciclo... ...para conmemorar... ...el aniversario... ...del centenario... ...de Pier Pablo Pasolini... ...un autor... ...un artista... ...que fue mucho más que... ...un director de cine... ...guionista... ...poeta... ...pensador... ...uno de los grandes... ...pensadores diría yo... ...del siglo XX italiano... ...y... ...con motivo de este... ...de esta fecha... ...el Museo ha querido... ...rendirle un homenaje... ...con un ciclo... ...que ahora nos irá contando... ...detenidamente Germán... ...con... ...base de películas... ...de Pasolini... ...pero también... ...con teatro... ...con documentales... ...con presencia de personas... ...que trabajaron con... ...con... ...el director... ...en alguna de sus películas... ...en fin... ...yo creo que va a ser... ...un encuentro... ...un ciclo... ...que comienza mañana jueves... ...y que se extiende hasta el domingo... ...importante... ...para... ...no solamente recordar... ...a una figura tan importante... ...como Pierpablo Pasolini... ...sino también por... ...eh... ...hacernos... ...eco... ...y... ...y reflexionar... ...sobre... ...su trabajo... ...eh... ...en muchos ámbitos... ...que fue enormemente importante... ...y que creo que no debe olvidarse... ...también... ...con este ciclo... ...eh... ...inauguramos... ...eh... ...una nueva actividad... ...en el museo... ...los domingos por la mañana... ...las matines del museo... ...eh... ...que a partir de ahora... ...en octubre y noviembre... ...ya está programada... ...algunos de los domingos... ...eh... ...habrá una actividad... ...en un pase... ...de una película... ...eh... ...los domingos por la mañana... ...ya saben que el museo... ...permanece abierto... ...desde febrero que fue... ...está abierto de lunes... ...a domingo... ...y además... ...con un éxito de visitantes... ...muy importantes... ...estamos enormemente satisfechos... ...tanto... ...de haber aumentado... ...los días de apertura del museo... ...como también hacer gratuita... ...la entrada... ...durante todos los días de la semana... ...se ha multiplicado... ...el número de visitantes... ...y el número de... ...el número de... ...de... ...la participación... ...en las actividades también del museo... ...bueno, le dejo la palabra a Germán... ...para que nos explique detenidamente... ...cada una de las actividades... ...que conforman este ciclo. Muchas gracias. Bueno, el ciclo está enfocado... ...de distintos aspectos... ...sobre la figura de Pasolini... ...más quiero decir que lo hemos podido realizar... ...gracias a una colaboración... ...de la región de Friuli... ...concretamente a la región autónoma de Friuli... ...Venezia-Giulia... ...que es la comunidad autónoma de allí... ...por decirlo en español... ...Fogolar Furlan en Marbella... ...y Friuli en el mundo. ¿Por qué Friuli? Friuli en la zona norte de Italia... ...realmente Pasolini no era de allí... ...su madre sí... ...y marcó muchísimo... ...la infancia y la vida de Pasolini... ...de hecho, los italianos que nos estén oyendo... ...saben perfectamente... ...que Pasolini en muchas de sus películas... ...inserta la lengua de Friuli... ...que es distinta al italiano. Entonces, partiendo de esa base... ...hemos hecho un ciclo... ...en el cual empezamos el jueves por la tarde... ...a las siete... ...con un documental... ...que se llama La Rosada del Arde y Lut... ...y que habla de la juventud... ...precisamente de Pasolini en el Friuli... ...y que ha sido realizado por Roberta Cortella... ...que estará con nosotros en el museo. Roberta Cortella es una gran realizadora... ...que su tesis doctoral ya partió sobre Pasolini... ...y que luego ha colaborado... ...ha realizado documentales para la RAI... ...para la National Geography... ...para el Canal Arte... ...y también algunos para España... ...y más, habla español. Entonces, yo creo que va a ser bastante interesante... ...esta visión de ver un poco el entorno... ...ese paraíso... ...digamos, soñado, recreado de Pasolini... ...paraíso interno. Luego el viernes, siete... ...a las siete de la tarde... ...tendremos una función de teatro pequeña... ...es un monólogo que parte... ...que se llama Radici... ...raíces, ¿no?, en castellano... ...que parte de una novela muy conocida... ...de Francesco Ricci... ...que también estará, ese autor también estará con nosotros... ...que se llama Pasolini Fratelli Fili... ...o sea, hermano e hijo... ...y que precisamente es... ...la ficción... ...es un monólogo de la madre de Pasolini... ...hablando sobre la estancia con Pasolini... ...en el pueblo suyo natal... ...que es Casarca de la Delicia... ...¿no?, que tiene además un nombre... ...la Delicia ya tiene un nombre por sí profético... ...para Pasolini. Luego pasaremos... ...ah, bueno, también decir que esta función de teatro... ...viene interpretada por la actriz... ...Tiziana Bagatella, que es un rostro muy conocido en Italia... ...es una actriz joven... ...porque ha participado en numerosas series de televisión... ...y películas, como El Comisario... ...como Camichi Bianchi, Camisas Blancas, Ascuadra... ...o Ecuba, ¿no?, con Irene Papa. Luego ya tenemos el sábado... ...en que tenemos a las 12 de la mañana... ...el jueves y el viernes a las 7... ...pero lo que haremos el sábado y el domingo... ...serán a las 12 de la mañana... ...un encuentro con Roberto Vila. Roberto Vila fue un fotógrafo... ...es un fotógrafo, vamos... ...que trabajó con Pasolini en la fotografía fija... ...de la película Las mil y una noches... ...previamente ya había tenido un contacto... ...y una gran amistad con él... ...Roberto Vila fue uno de los primeros profesores... ...sobre cine y sobre imagen en Italia... ...y él después, lógicamente, mantuvo la amistad... ...todo el tiempo con Pasolini... ...y ha colaborado con los grandes directores italianos... ...como Vittorio de Sica, Fellini, etcétera... ...entonces él viene simplemente para hablar sobre la persona... ...sobre Pasolini y su modo de ver el mundo... ...cómo trabajaban juntos... ...y luego el domingo, ya cerrando el ciclo... ...vamos a poner una película... ...esta ya doblada al español... ...se llama Pajaritos y pajarracos... ...que está interpretada por Totó... ...el célebre humorista italiano Totó... ...y por Nineto Davoli... ...que es una habitual de las películas de Pasolini... ...porque fue su amante durante muchísimos años... ...Nineto Davoli... ...y esta película además tiene la circunstancia... ...de que es muy poco conocida en España... ...porque hasta el año 79 estuvo prohibida... ...es una comedia... ...no es una cosa muy fuerte políticamente nada... ...una comedia y muy simpática... ...y la vamos a ver por fin en el Museo de Grabado... ...y esto digamos es lo que haremos... ...en homenaje a Pierpaolo Pasolini... ...pues este fin de semana en el Museo de Grabado... ...lógicamente abierto a todos. Bueno pues ahí queda esa presentación... ...en concreto que en el Museo de ese ciclo... ...que va a haber en el Museo de Grabado Español Contemporáneo... ...desde este próximo jueves hasta el domingo... ...un ciclo sobre la figura de Pierpaolo Pasolini... ...con charlas, monólogos y proyecciones de documentales... ...y películas con motivo del centenario de su nacimiento... ...escuchan que ya hay voces por aquí... ...se escucha ya un poquito de ambiente... ...porque ya ha llegado Bárbara de cárcel... ...preparada para la cocina... ...ya tiene aquí preparado todo para... ...a partir de las dos de la tarde... ...que se cuece con Bárbara... ...así que vamos ya nosotras a preguntarle... ...Bárbara, muy buenas... ...Hola, muy buenas tardes Enrique... ...yo, lo único que tú me dijiste... ...es que íbamos a tener cocina internacional... ...pues sí, porque hoy ha venido con nosotros Jack Smith... ...de Lima 26... ...y nos va a hacer una causa, causa limeña... ...y mira todos los ingredientes tan buenísimos... ...que nos trae como buen profesional que es... ...todo, todo preparadísimo... ...ajá, o sea que... ...vamos a probar un plato de cocina peruana... ...cocina peruana, sí señor... ...que además es una cocina muy rica... ...que utiliza mucho la papa... ...porque por lo visto, según tengo entendido... ...hay más de 3.000 variedades de papas ahí en Perú... ...¿3.000? ¿Eso he leído yo? Me dice Jack que sí... ...Jack buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? ...gracias por aceptar la invitación... ...de nada, a vosotros... ...lo que vas a hacer es una causa limeña... ...una causa limeña de pollo... ...qué rica... ...es un plato típico tradicional de Perú... ...vale, que va prensado... ...la patata cocida, prensada... ...que va con un ají amarillo... ...no es picante... ...casi todo lo que son ají es... ...mayormente le quitamos un poquito el picor... ...para todo el tema de... ...la gente que no aguanta el picor... ...yo luego le voy a preguntar, ahora no... ...porque tienes ya ahí a tu invitado... ...¿qué es el ají? ...porque lo he visto que lo utilizáis mucho en Perú... ...sí... ...luego lo sabremos... ...porque yo lo he estado buscando... ...y lo hay picante, ají amarillo, ¿no? Ají amarillo... ...es este, ¿no? Es este... ...bueno, pues luego lo sabremos más, Enrique... ...muy bien, Bárbara... ...pues ahora dentro de un ratito volvemos... ...y como decíamos para... ...estar muy atentos a ese... ...plato de la cocina peruana... ...ahora... ...no me voy a Perú, ni me voy a Lima... ...me voy a aquí al lado... ...al pueblo de aquí al lado... ...como es Ojén... ...que está muy cerquita... ...y el motivo es porque... ...el 7 empieza la feria de Ojén... ...que es un poco... ...precalentamiento para algunos... ...para la feria de San Pedro... ...pero bueno, es... ...una feria a la cual... ...la gente de Marbella... ...suele ir... ...y para hablar de... ...hombre, siempre que digo... ...que hay que hablar de Ojén... ...el alcalde... ...siempre se apunta... ...José Antonio Gómez, muy buenas... ...Hola Enrique, buenas tardes... ...¿qué tal, preparado para la feria? ...muy bien, preparándonos ya... ...ultimando los últimos retoques... ...para... ...para conseguir que eso... ...que el día 7, el viernes... ...por la tarde comience nuestra feria... ...con nuestra coronación... ...de reina, dama, rey... ...en nuestro pregonero... ...nuestro pregón de siempre... ...y comience pues... ...esos seis días este año... ...desde el 7 al 12... ...pues con... ...con todo lo que la feria de Ojén... ...pues ofrece a... ...a los vecinos, a los vecines... ...y a todos los visitantes... ...que vienen a verlo. Ajá, pero... ...que digo que... ...sé que es una fiesta muy... ...muy asidua para la gente de Marbella... ...sí, igual que la de Marbella... ...la hemos visitado siempre... ...todos los genetos... ...la feria de Ojén... ...es una feria que... ...que nos visita mucho... ...a mucha gente de Marbella... ...hay muchos marbelleros... ...y marbelleras que... ...que están viviendo ya también en Ojén... ...y que... ...que nosotros encantados... ...que nos visiten desde Marbella... ...y desde toda la costa... ...la sierra, la nieve... ...para eso lo hacemos... ...para que nos visiten... ...para que disfruten... ...hagan un paréntesis... ...en la vida... ...cotidiana de los problemas... ...del trabajo... ...de todo... ...y que puedan disfrutar... ...y hagan como digo... ...esa desconexión... ...y disfruten con la familia... ...y con los amigos. Bueno, alcalde... ...vamos a... ...para alguien que a lo mejor... ...que nunca ha ido a la feria de Ojén... ...cosas extrañas... ...pero puede ocurrir... ...difícil pero... ...pero puede haber ocurrido el caso... ...a lo mejor acaba de llegar... ...ahora que hablamos mucho de... ...de ese... ...esas personas que buscan... ...una segunda residencia... ...o ya incluso se quedan a vivir... ...aquí en la zona... ...por la calidad... ...y permite el teletrabajo... ...y a lo mejor... ...están viendo... ...oye, que Ojén... ...hay una feria... ...¿qué es una feria?... ...vamos a explicarle... ...cómo es la feria de Ojén... ...pues es verdad Enrique... ...que si nos damos cuenta... ...el año donde retomamos... ...otra vez una feria normal... ...el año pasado ya hicimos feria... ...y la hicimos un poco... ...pues con las restricciones... ...que la propia pandemia nos exigía... ...la anterior tuvimos que suspenderla... ...como bien sabéis... ...pero es la primera feria... ...después de la pandemia... ...que la hacemos con normalidad... ...¿qué encontramos?... ...pues desde gastronomía... ...por supuesto nuestros bares... ...música en la plaza continuamente... ...desde la primera hora de... ...de mediodía hasta altas horas de la madrugada... ...en las orquestas en la plaza que no paran... ...nuestros juegos populares... ...los cacharritos, los cacharros... ...que se ponen siempre en la zona... ...donde negociamos muy bien con los feriantes... ...y el precio máximo de atracción son dos euros... ...donde el día del viernes... ...hemos conseguido también que sea el día del niño el viernes... ...que van a ser un euro y muy poco... ...cada atracción... ...y que continúa pues con ya digo nuestros eventos... ...como es nuestra procesión el día 9... ...a nuestro patrón San Dionisio... ...por supuesto he dicho el viernes que tenemos la coronación de reina... ...damas y acompañantes... ...y el pregón... ...y las palabras mías de inauguración... ...tenemos también pues... ...la comida del mayor... ...que hacemos también ese reconocimiento que hacemos... ...a las personas mayores que tanto han luchado y que... ...es de merecido reconocimiento... ...el almuerzo que hacemos con ellos... ...y una actuación expresamente para ellos... ...el día del Pilar también que procesionamos a la Virgen del Pilar... ...con el día de la Hispanidad, la Guardia Civil... ...y que estamos un rato también con ellos... ...o sea que... ...diversión por doquier con todo lo que se ha organizado... ...alguna sorpresa también habrá por ahí... ...pero diversión para que ya digo... ...desconectemos de ese día a día de... ...sepamos también reconocer... ...los momentos que tenemos alegres en la vida... ...que hay que vivirlos... ...porque hemos vivido y nos ha transformado la pandemia... ...la forma de vivir, nos han encerrado... ...y creo que cuando tenemos oportunidad de disfrutar... ...también hay que hacerlo y... ...ya digo, una excusa perfecta es la feria... ...para venir a Ojen, visitarnos y... ...y disfrutar con todos nosotros. Ahora te pregunto... ...te pregunto al que le como están los ojenetos... ...porque ya por ejemplo cuando llegó la Feria de Marbella... ...fue como abrir la puerta... ...y que todo el mundo saliera... ...como una estampida porque tenía muchas ganas de disfrutar... ...me imagino que la misma sensación debéis tener allí. Ya la tuvimos la sensación en la feria del año pasado... ...que además que la hicimos con restricciones... ...fue donde todo el mundo necesitaba ese esparcimiento... ...la feria... ...el pueblo de Ojen, los ojenetos y ojenetas... ...se sienten orgullosos de su feria... ...y están esperando todo el año que llegue nuestra feria... ...a pesar de toda la programación estival que tenemos de verano... ...muy amplia... ...pero nuestra feria es nuestra semana... ...donde la vivimos intensamente... ...y por supuesto que... ...que muchos ojenetos se piden vacaciones... ...se piden sus días para... ...para poder disfrutar... ...y el que no se puede coger los días, esos días... ...te garantizo que no duerme... ...se tiran toda la noche de feria... ...se van a trabajar y continúan todo el día de feria que pueden... ...porque la vivimos así intensamente... ...así que espero que si el tiempo que parece también que va a acompañar... ...pues que podamos vivir una gran feria. Bueno, más o menos del programa o de los actos que tenemos... ...cuál diría que es un poco el especial... ...el que hay que tener... ...o el pueblo de Ojen tiene un especial cariño. Bueno, he dicho un poco todo lo que tenemos... ...y cada acto, cada evento que hacemos tiene su singularidad ¿no? ...lo que caracteriza a la Feria de Ojen... ...que ya se hacen muchas ferias... ...pero que fuimos los pioneros... ...que era el poder disfrutar de la feria en el mismo lugar... ...durante todo el día y toda la noche... ...no hay que desplazarse, no hay que moverse... ...la música no para con cuatro orquestas más... ...algunos grupos más que vienen... ...donde van a poder disfrutar en la plaza sin parar de bailar durante todo... ...ya digo, desde mediodía hasta altas horas de la madrugada... ...vamos a tener Charanga, vamos a tener... ...pues... ...me preguntabas el momento más singular... ...porque vamos a tener conciertos y conciertos... ...previstos para cada tramo también de edades... ...conciertos para los jóvenes... ...conciertos para más mayores con versiones de los 80 y 90... ...vamos a tener una zona de DJ para la juventud también... ...muy cercana al recinto ferial... ...abierta al aire libre para que los jóvenes también tengan su esparcimiento... ...pero si algo me quedo también es lo dicho antes... ...con ese reconocimiento que hacemos a las personas mayores... ...a nuestros abuelos... ...que lo han dado todo... ...que la pandemia incluso han tenido que seguir dándolo todo... ...para cuidarnos, para alimentarnos... ...y que le hacemos ese reconocimiento todos los años en la feria... ...con ese almuerzo, con esa actuación... ...que le hacemos especialmente para ellos... ...y podemos disfrutar ese rato con todos ellos. Bueno pues, tenemos el viernes a las 10, sería el acto de coronación... ...y el pregón, que en este caso lo va a dar Pepe O'Gaya... ...luego ya tendríamos a las 11, inauguración oficial ya de la feria... ...y ya tenemos a la corporación y demás, baile... ...y tenemos hasta baile inaugural. Por supuesto, siempre se inaugura la feria... ¿Te toca bailar el baile inaugural? ...con el paso doble oficial... ...que siempre baila, siempre ha bailado el alcalde... ...con la reina entrante de ese año... ...y por supuesto las demás reinas de damas también lo hacen... ...y ya se juntan pues todos los que vienen a vernos... ...se inaugura así la música en la plaza... ...y a partir de ahí, ya digo, hasta el día 12... ...a altas horas de la noche continuaremos sin parar de comer... ...de bailar, de disfrutar con los nuestros. Bueno, pues que sepan que va a haber actuaciones de academia de baile... ...vamos a tener, por ejemplo, el sábado 8 de octubre a las 10... ...el gran concierto de más uno cover band... ...que es lo que decías, de versiones... ...de versiones de los 80, 90 en español... ...que también hay un tramo de edad más cercano ya a nuestro... ...que nos gusta ese tipo de música... ...pero también tenemos también otro día un concierto para los jóvenes... ...otro concierto también de Antoñito Molina y de Mora... ...para la gente que le gusta las rumbitas y la música... ...o sea que hemos pensado un poco en la variedad para todos... ...para que todo el mundo pueda tener su rato en la feria. Bueno, pues ya lo saben... ...a partir del próximo 7 de octubre hasta el 12 que es festivo... ...oportunidad para ir a la feria de Eugén... ...y les recuerdo que el 7... ...50% las atracciones a poco más de un euro... ...así que una muy buena oportunidad para subir con toda la familia... ...con los niños especialmente... ...que ya sabes que son muy intensos... ...cuando llega la feria y quieren montarse en todos los cacharritos... ...es una muy buena oportunidad. Y los demás días a dos euros... ...o sea que hemos conseguido unos precios especiales... ...para también las familias que necesiten... ...pues que el gasto pueda ser contenido. Bueno, pues nosotros que muchas gracias alcalde... ...por estar aquí un ratito con nosotros... ...invitando a todo el mundo a que acuda este 7 al 12 de octubre... ...y especialmente este fin de semana a Eugén... ...a disfrutar también de su feria y fiesta... ...nosotros que vamos a despedirnos... ...antes de dejarles con Bárbara... ...simplemente recordamos esa fotografía que nos mandan... ...desde el Forum Fotográfico de Marbella... ...que en esta ocasión la que tenemos es la de Antonio Márquez... ...que es de la iglesia de San Vicente en San Sebastián... ...donde nos pone que la iluminación de esta iglesia... ...le fascinó de tal forma... ...que dice él que tuvo que mantener la respiración... ...para conseguir esta panorámica de 8 fotografías... ...que se convierten en ese producto final... ...en esa fotografía como decíamos que tenemos... ...con la que nosotros despedimos esta edición de Como en Casa... ...y que les voy a dejar ya la compañía de Bárbara de Cárcer... ...Bárbara te quedas ya tú al mando... ...¿vale? ...con tu producto peruano... ...decirle a la alcaldía o mi amigo... ...que el sábado estaré por allí en Eugén... ...te espero allí, además sé que tu hija vive por allí... ...que es casi tu casa, o sea que... ...te espero allí y seguro que pasaré un buen rato... ...de dormir, porque bajar esas curvas... ...sí, sí, sí, mejor quedarse allí... ...ya te quedas... ...o coger un taxi, que es mejor... ...muy bien, pues ya lo saben... ...disfruten también de la feria de Eugén... ...el nuestro pueblo vecino... ...que también van a tener... ...y tiene un ambiente muy especial en esa feria... ...como hicimos alcalde, muchas gracias... ...y se quedan ya con Bárbara de Cárcer... ...y que se cuece con ella... ...como hicimos en su sección de cocina... ...hoy, lato peruano, no se lo pierdan... ...volvemos mañana a partir de las 11 aquí como en casa... ...hasta luego. ¡Gracias por ver el video!